Procede en primer término el uso de la palabra al senador Roberto Gil Suarte para hablar en contra de la propuesta. Gracias, señor presidente. Lo primero que sorprende es que una mayoría parlamentaria se haya negado a debatir las propuestas. No se ha esbozado una sola razón por las cuales no se han admitido estas reservas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. No le han explicado a México y a las víctimas por qué han rechazado el derecho básico reconocido por tratados internacionales y por el sistema interamericano de hechos humanos y también por la Corte Suprema de nuestro país para que los delitos cometidos contra civiles se juzguen en la jurisdicción civil. Han presentado iniciativas firmadas por PRI y PRD y hoy han votado en contra de lo que han suscrito antes. Se entiende bien que una mayoría parlamentaria hoy esté bajo el amago de alguien de que si algo se modifica esta iniciativa se atorará la ley en algún lugar o en algún momento. ¿Qué mezquina forma de renunciar a un deber político? Hoy también han renunciado al deber político y ético de explicarle a las víctimas que dejarán sus solicitudes ahogadas en un bar de trámites burocráticos. Porque no solamente han negado que se establezca un plazo perentorio de respuesta para que aquella víctima tenga la certeza de que a toda solicitud recaerá una respuesta de la autoridad competente para que esa atención, ayuda o apoyo se otorgue. No solamente han aprobado o han rechazado la definición de ese plazo. Hoy están proponiendo que una reserva que ayer logró una mayoría en las Comisiones Unidas que se votó en tres ocasiones a petición de un grupo parlamentario hoy se rechace de nueva cuenta en el Pleno no solamente para que el plazo no exista sino para que aquella víctima de los delitos o violaciones de derechos humanos que va a la Comisión Ejecutiva Local y no recibe respuesta de la Comisión Ejecutiva Local pueda ir a la Comisión Ejecutiva Federal a recibir la respuesta a su legítima petición y al ejercicio del derecho que está consignando la ley que hoy aprobamos. A eso están renunciando, señores legisladores. No solamente explicarle a México y a plantear cara sobre lo que están votando sino también exponer las razones de por qué se oponen. Libérense del amago libérense del amago de esa forma de secuestro político y de chantaje de que si mejoramos esta ley se detiene en algún lado. Si hay un compromiso de una fuerza mayoritaria de sacar adelante esa ley que el compromiso se cumpla aquí, ahora y después en la Cámara de Diputados y después en el Ejecutivo y después en su aplicación. O en todo caso, lo que estamos en presencia es de la simple intención de emitir una ley por imagen política. La misma imagen política que llevó a la promulgación de una ley inoperativa y la misma imagen política que hoy se quiere salvaguardar en esta coalición entre el PRI y el PRD, esa imagen política de que se emitió una ley que será buena a las víctimas pero que son simplemente derechos de papel. Un derecho sin plazo, señores legisladores un derecho sin condiciones de realización, señores legisladores es una hipocresía legislativa. Muchas gracias. Gracias, Senador Roberto Gil Suárez.